Elisa es más encabeltada y enojada porque tú eres la verdadera pancha, una, dos, tres. Entonces, ¿quién es la verdadera pancha? Yo soy pancha, tú no eres pancha. Yo soy pancha. ¿Cuántos años tienes? Estoy preocupando. ¿Qué quieres que te va a dar con la pancha? Para ver, yo nací en primer. Pero ya ni siquiera original. Porque me puse a un pancha a mí en primer. ¿Cómo vamos a aclarar esto? No, no, no. Vamos a ver esto sin hitras. Aquí está el juez de los tígeres. ¿Qué? ¿Él es el reto civil de tígeres? Porque el nombre es panfila, no me gustas. Entonces, ¿tú eres la original pancha? No, yo soy panfila. ¿Cómo se llama? Pancha. No, 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 yo soy panfila. Estamos en una confusión, entonces. Hace rato, ¿veras pancha? No, yo soy panfila. ¿Siempre me llamaba así? ¿Siempre, siempre? Siempre, siempre. Tengo mucho más pancha. ¿Y por qué se llama como tú? No, no sé. Despierta. Pues sí, panfila. Entonces, ¿qué nombre te pusieron? ¿Cómo? Panfila. No. ¿No qué? No, yo me llamo a llena. No, no. 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 Gracias por ver el video.